Nuestro proyecto nace en 2016, gracias a una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias que tenía como objetivo la utilización de la CIA, que es la computadora industrial abierta argentina, para adicionar valor agregado a algo de la producción nacional. El grupo de sistema de tiempo real, que es donde nosotros pertenecemos, aprovecha esta convocatoria para vincularse con Bombasei, que es una empresa de fabricación de maquinaria agrícola, para ofrecerle, adicionar este valor agregado a productos que tuviera esta empresa. Ustedes, como nos comentaba recién, hace 2016 que vienen trabajando, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se fue desarrollando el proyecto? Bueno, nosotros entramos al grupo inicialmente como una actividad puramente extracurricular, en donde nosotros podemos ver temas que no están en las materias, temas que son por ahí un poco más avanzados, aprovechando el conocimiento de los otros muchachos que están en el grupo para poder utilizarlo nosotros también. Esto nos sirve mucho, por ejemplo, para materias que vengan después en el cursado o para desarrollar cosas nuestras. Ha sido algo que nos han ayudado y nosotros venimos en la semana, en algún horario que podamos arreglarnos, y de a poco fuimos desarrollando el proyecto este, también con indicaciones que nos daba la empresa o de la otra parte del grupo. ¿Y cómo fue la participación específica en este simposio? Bueno, el proyecto nuestro lo presentan al concurso estudiantil, porque el simposio tiene varias categorías, había un total de 44 proyectos, y el nuestro queda en la tercera posición de este preexamen, de los cuales los primeros cinco pasan a la siguiente instancia, que es el simposio argentino de sistemas embebidos, a donde se presenta en persona el proyecto ya en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. ¡Gracias!